¿Qué le pasó realmente a Gal Gadot, estrella en Wonder Woman? Gal Gadot nació el 30 de abril de 1985 en Ross Hallin, Israel, de Irid y Michael Gadot. Mientras que su madre era maestra, su padre era ingeniero de profesión. Hizo su especialización en biología en la escuela secundaria y también se destacó en baloncesto en la escuela debido a su altura. Después de terminar la escuela secundaria, Gadot estudió Derecho dos veces en la Facultad de Derecho de Reichman y en el Centro Interdisciplinario Ergschila. A la edad de 18 años, Gadot compitió en el certamen de Miss Israel de 2004. Ganó el codiciado título y representó a su país en la prestigiosa corona de Miss Universo celebrada en Ecuador ese año. Ella cumplió sus dos años obligatorios de servicio en las fuerzas de defensa de Israel, desde la edad de 20 años. El entrenamiento militar le trajo mucha autodisciplina en su vida, lo que, según ella, se convirtió en una lección valiosa en su futuro camino profesional. Después de su servicio militar, Gadot estudió Derecho. Fue después de su primer año en la Escuela de Leyes que un director de casting, Justin Lin, la vio. La llamó a una audición para el papel de Camille Montes, la chica Bond en Quantum of Solance. Pero lo perdió ante Olga Kirulenko. Conociendo el potencial que tenía Gadot y no queriendo perderla, Lin le ofreció el papel de Giselle en la cuarta entrega de la franquicia Fast and Furious. Durante el mismo tiempo, hizo su debut televisivo en el drama israelí Bubot. En 2010, Gal Gadot desempeñó un papel menor en la película de acción y aventuras Night and Day. Antes de esto, interpretó a Natania, la novia del personaje de Mark Wahlberg, en la película Great Night. Gadot repitió su papel de Giselle en la quinta y sexta entrega de la serie Fast and Furious. En el año 2016, consiguió el papel de Wonder Woman para la película Batman vs. Superman Dawn of Justice. La interpretación que realizó de la superheroína impresionó tanto a los fans que su personaje se hizo conocido por él. Su interpretación de la superheroína fue tan impresionante que su personaje se hizo conocido como el mejor papel de la película. A pesar de ser su debut como superheroína, Gadot lo clavó a la perfección. Tras el estupendo éxito de Batman vs. Superman, firmó dos secuelas, incluida La Liga de la Justicia y una en solitario, Wonder Woman, que se espera que se estrenase en 2017. Para el papel, se ha entrenado en esgrima, kung fu y boxing, capoeira y jiu-jitsu brasileño. Aparte de su serie de superhéroes, Gadot asumió pequeños papeles en 2016, incluido el thriller criminal Triple Nine de John Hillcote. En la película, compartió espacio en la pantalla con los talentosos Kate Winslet y Aaron Paul. También coprotagonizó la película de suspense criminal, como la esposa del personaje Ryan Reynolds. Y en la comedia Keeping Up with the Genesis, en la que interpretó el papel de un agente secreto junto a Isla Fisher y John Hamm. Además de ser actriz, Gadot también es una modelo activa. Participó en la sesión de fotos de Maxim, mujeres del ejército israelí. Y apareció en la portada del Post de Nueva York. Ha dirigido varias campañas publicitarias internacionales, incluido el del Ron Captain Morgan, las fragancias Gucci, las gamas de productos para el cuidado de la piel, Vine Vera, Jaguar Cars, etc. Ha sido también el rostro de la marca de perfumes Bamboo de Gucci, los teléfonos inteligentes Huawei y de Mi60. Del año 2008 al año 2016, Gadot fue el modelo principal de la marca de moda Castro. Durante este tiempo, apareció como la chica de portada de varias revistas populares, como Cosmopolitan, Glamour, Bright Magazine, Fashion, Luciaire y FHM. En 2017, Gadot protagonizó una película en solitario para su personaje, Wonder Woman. Repitió el papel en la película de conjunto Justice League, que se estrenó en noviembre de 2017. Y fue su tercera entrega de DC, Extended Universe. Ese mismo año, Gadot fue invitada a unirse a la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas. En el año 2018, la revista Time nombró a Gadot como una de las 100 personas más influyentes del mundo. Y Forbes la clasificó como la décima actriz mejor pagada del mundo, con ganancias anuales de hasta 10 millones de dólares. En el mismo año, Gadot prestó su boda a Shank en la película Ralph Breaks de Internet, de Walt Disney Animation Studios. Gadot apareció en el vídeo musical de la canción de Maroon 5, Girls Like You, con Cardi B. En julio de 2018, durante un descanso en la filmación de Wonder Woman 1984, Gadot visitó un hospital infantil de Virginia, disfrazada de Wonder Woman. En el año 2020, Forbes clasificó a Gadot como la tercera actriz mejor pagada del mundo, con ganancias anuales de 31,5 millones de dólares. El 11 de octubre de 2020, se confirmó que Gadot se reuniría con la directora de Wonder Woman, Patty Jenkins, en Cleopatra, una película épica centrada en Cleopatra y producida por Paramount Pictures. En diciembre, Gadot participó en el thriller de espías, Heart of Stone. En 2021, sus dos películas están programadas para su estreno, protagonizada junto a Dwayne Johnson y Ryan Reynolds, la película de suspense de acción de Netflix, Red Notice, escrita y dirigida por Rawson Marshall Thurber. Su segunda película, Death on the Nile, dirigida por Kenneth Branagh, está programada para estrenarse el 11 de febrero del 2022. En cuanto a su vida personal, Gadot se casó con el desarrollador inmobiliario israelí Yaron Yaron Barsano, en el año 2008. Tienen dos hijas, una nacida en 2011 y otra en el año 2017. Gadot anunció que está embarazada de su tercer hijo en marzo del 2021, después de especulaciones sobre ella durante los premios Golden Globe la noche anterior. Más tarde, los dos formaron su propia compañía de producción de cine y televisión, Pilot Wave, en 2019. Gadot y Barsano eran dueños de un hotel boutique en Tel Aviv, que ella ayudó a administrar. Y finalmente se vendió a Roman Abramovich en 2015, por 26 millones de dólares. Muchas gracias por escuchar la historia de vida de Gal Gadot. Les deseamos buena salud y felicidad, y nos vemos en los siguientes vídeos. ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto!